¡Nina! ¡Nina! Ok, tenemos que tranquilizarnos, ¿ok? Porque estamos muy nerviosas y apenas podemos salir del rol. Hay que tranquilizarnos. Sí, sí, tenés razón. En cualquier momento van a llegar a Tamiruna. ¿Qué hacemos? No, no. Hay que actuar natural. Natural es como somos y... así, casual. Bien, perfecto. Entonces, actuemos con naturalidad. Ok. Vamos, vamos. Corto, corto, largo, largo, corto, corto, corto. No, Nina, no podemos hacer eso. De verdad que nos vemos súper mal. Mejor, ¿sabes qué? Ya pensamos en otra cosa. Ya sé, nuestra canción. Bien, sí. Mira, podemos pensar en qué palabras nuevas le podemos meter, ¿no? Sí, no sé. O sea, ¿qué hora qué te pasa? Actúa con naturalidad. Hola. 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 Nina, necesito darle un mensaje a Felicity. ¿Se lo podés dar? ¿Yo? Sí, me dijeron que ella es amiga de tu mamá. ¿Es cierto? Sí, bueno, algo así. La verdad que no me imaginaba eso de Felicity. Pero bueno, necesito hablar con ella. ¿Le podés mandar el mensaje? Creo que mejor sería que vos le mandes directamente un mensaje a su cuenta porque yo no soy tan amiga de la amiga de mi mamá. Sí, sí, le mando un mensaje pero no me contesta. Aparte acaba de subir una foto con un texto un poco raro, no sé, me genera más dudas. Tal vez Luna te pueda ayudar. ¿En serio? Ajá. Buen día, mi amor. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Luna? ¿Cómo estás? Ámbar. ¿Ay? ¿Estás bien? Me asustaste. ¿Por qué estás llorando? No creo que seas la persona indicada para contarte lo que me pasa. Bueno. Si me quieres contar, tal vez puedo ayudarte. No. No, no creo que puedas. Nadie puede. Lo mío con Mateo no tiene solución. ¿Se pelearon? Lo voy a dejar. Guau. ¿Qué? Sí. Él está enamorado de otra chica y está claro que esa chica también está enamorada de él. Lo siento. ¿Y tú conoces a la chica? ¿Vos de verdad no sabés quién es? Abrí los ojos, Simón. ¿No te das cuenta cómo se miran Luna y Mateo? ¿No viste cómo la defendía en mi casa ayer? Sí, pero la defendía por cosas que tenía razón. Yo creo que no querés ver la realidad porque sí, es muy triste. Pero, ¿te acordás que el otro día te conté que los encontré patinando juntos? Últimamente me pasa eso. Cada vez que los veo están más cerca. Y yo no tengo dudas de lo que te estoy diciendo. Luna está enamorada de Mateo. Imposible. ¿No me creés? ¿O no querés ver la realidad? Chicos, se acabó el tiempo y ya vamos a cerrar. ¿Y? ¿No me vas a decir nada? Claro, claro. Mira, lo que tú quieres es que te aplauda y te diga lo brillante que eres, ¿verdad, chico? No, no hace falta, ya lo sé. Oye, ¿sabías que eres el chico más modesto de la pista? No, a ver, espérate, ¿qué digo de la pista? Del mundo mundial. Obvio que sí, soy el mejor. Hasta en ser canchero, como se dice aquí. Neta, qué bueno que lo sepas. Oye, si me disculpas, me tengo que ir. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Qué haces? Quiero invitarte a bailar. Tú estás muy mal, en serio. Ya viste que estoy trabajando, ¿no? Pero mira, no hay nadie, soy el único patinador. ¿Y eso significa qué? ¿Qué significa? No, no, no sé qué significa. ¿Qué significa? Que sos la asistente de pista y necesito que me asistas. Sí, pero solo si necesitas ayuda o te caes. Ah, ¿sí? ¡Oh, oh, oh! Me caí. ¡Ayuda, auxilio! No, ¿qué te vas a quedar ahí? ¿No me vas a ayudar? Sí, me voy a quedar aquí. Ah, no sos profesional. Yo te rescaté un millón de veces y ahora qué, es tu turno. ¿Me ayudas? Gracias. Luna. Simón. Sí, mamá.